Amigos, llegó el día, el día donde vamos a dar a conocer qué es lo que lleva una canasta premium. Para comenzar, queremos darle las gracias a toda nuestra linda gente de la comunidad del youtubero salvareño que aportaron para que esto fuera una realidad. A continuación, vamos a presentar qué es lo que lleva cada canasta navideña para que ustedes puedan apreciarlo detenidamente. Nos va a ayudar en cámara Dina para que ella pueda registrar lo que estamos haciendo. Y decirles que esto para comenzar, para comenzar este depósito lleva hasta ruedas. O sea, estamos dando calidad de depósitos, no estamos dando guacales, estamos dando depósitos o contenedores que los puede ocupar la persona que lo va a recibir, ya sea para guardar la ropa o para guardar todos los alimentos allí de su casa. Entonces, ahorita, vamos a, con mucha satisfacción, vamos a mostrarles uno por uno cómo van a quedar los productos. Primeramente, vamos a colocar el papel higiene, vamos a colocarlo acá, luego, no hemos ensayado esto, no hemos ensayado ni más, así que no hay que pensar que ya lo hicimos planificado. Acá tenemos esto, tenemos unos juguitos acá. ¿Qué otra cosa me ha sugerido Dina? Más pool, ¿verdad? Vamos a colocarlo por acá. ¿Verdad? Vamos a colocar los aceites, tienen que ir bien apretaditos. Vamos a colocar uno acá. Y otro por acá. Estas son canastas premium, son canastas que llevan productos de muy buena calidad. Así que, vamos a continuar. Un paquete de, un paquete de, de... Espagueti. Espagueti. Y aquí tenemos un vacío. Vamos a ver. Vamos a colocar esto acá. Maseca. Sal. Vamos a colocar otras litras de sal por acá. Vamos a colocar el azúcar. Los pejones. Ya Pedro va a reír de nuevo. Miren. El arroz. El arroz. Ah, vamos a ver qué otra cosa. La mayonesa. Para los amantes del chile. Un chilito. Bueno, aquí ya vamos comenzando ya con los productos más. Una caja de... Te falta una doña blanca. Ah, bueno. Vamos acá también. Para que ustedes vean. Y comenzamos también con los cafecitos. Algunos porque les gusta la marocha. ¿Verdad? Vamos a colocar. Estratégicamente. Algunos. Algunos van a decir. Este guiso. Quizás ya trabajaba en supermercado. No señor. Aquí estamos aprendiendo. Aquí van las maicenas. Aquí van las margarinas. Ahí van las maicenas. Aquí van las maicenas. Casi la estamos llegando ahí Sí Acá La aquí, ¿qué es la tina? La lechita Que aprovechamos la promoción Las galletitas Wow Me va a quedar esto Casi, casi Bueno Y así terminamos ya Miren Ustedes son testigos amigos Hoy De todo lo que va a llevar Una canasta premium Vamos a hacer ciertas excepciones Con algunos personajes ¿Verdad, Nina? Uno de ellos es la niña Caro A la niña Caro le vamos a comprar siempre su bidón de aceite ¿Verdad? Aparte de eso ¿Qué más podemos? Con la niña Evangelina También va a ser un caso un poquito más personalizado Pero sin embargo Ustedes pueden observar Perdón por el hipo Los productos que nosotros ofrecemos Fácilmente amigos Nosotros podíamos haber pedido de esas canastas genéricas Que valen 25 dólares Y que es un bulto Y solo te llevan cosas Que no benefician realmente a una familia Al 100% Nosotros acá hemos tratado La manera de llevar productos Que si sean útiles De la canasta básica Por lo menos Acá Aunque ustedes no crean Hay 100 dólares Hay 100 dólares 75 En productos En todos los productos Que ustedes están viendo acá Y nos cuesta 25 dólares El depósito Si ustedes quieren comprar De estos depósitos Y regalarlo también Lo pueden buscar En el supermercado Walmart Si usted Que me está viendo Y da sus observaciones Pero quiere contribuir A mejorar Que Aún de más el dinero Aceptamos sugerencias Constructivas ¿Verdad? No destructivas La intención de mostrarles esto Es amigos Porque queremos ser transparentes Con los puntos obtenidos De GoFunding Cada vez Año tras año La edición La vamos mejorando Hoy entregamos canastas Mucho más Digamos Surtidas Y de mejor calidad Entonces Si usted Que va A comentar O a criticar Esta iniciativa Quiero decirle De que Muchas gracias Por ver Nuestros videos ¿Verdad? Ya que nosotros Una de las cosas Es dar a conocer Lo bonito Que es Nuestro país El Salvador Si usted Sabe De algún lugar Donde podemos Conseguir Una canasta O un depósito Mejor que este Y a un mejor precio Por favor Contáctese Con nosotros A través Del 503 71 16 82 20 O Al teléfono Que va a aparecer En pantalla Que es el número De teléfono Oficial De el canal Así Que damos Inicio A Las entregas De las canastas Navideñas Soy Jason Galdes En cámara Dina Y en nombre De El resto De el staff De Youtubero Salvareño Pedrito Y ahí Compañía G1 Y Le damos Las gracias Por apoyarnos Y también Un gesto O un Agradecimiento Muy especial A nuestro amigo Roberto Pidiani Que Él Él Gracias a él A la iniciativa De él Y a la Organización Exinfraven Punto Org Que gracias a ellos Nos dieron el soporte Financiero Para poder Ejecutar Mucho más Eficiente Los fondos Obtenidos A través Del cofónico Gracias A la organización Exinfraven Punto Org Por el apoyo Que nos han dado A través De De Confundi Y de la logística ¿Verdad? Y a Roberto Pidiani A hacer cosas Un gran abrazo Porque es un hombre Que siempre está Y ya saben Si ustedes quieren Apoyar A la organización De Exinfraven Punto Org También Vamos a platicar Allí A ver A qué alumno Del Infraven O de otra institución Podemos Beneficiar A través de Alguna ayuda Económica Mientras tanto Amigos Gracias por estar Acá pendientes De Estos videos Que vamos a hacer Durante Esta semana Porque Comienza Hoy La maratón De entregas De las canastas Maguireñas De Youtube Nos vemos Hasta el año 2018 Soy Jason Galvez Y con estas Imágenes Nos despedimos Y nos vemos En un próximo Video reportaje Tres Dos tonk 反 Tres Desl